¿Estás a punto de terminar el cole? Y seguro te has preguntado, ¿qué voy a estudiar? ¿A qué me dedicaré? ¿Seguiré una carrera y cuál será? En Ayacucho tenemos diversas ofertas, como carreras universitarias, carreras pedagógicas, carreras tecnológicas y especialización industrial y productiva. A continuación te presentamos las carreras que nos ofrece la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. No dejes de ver las otras ofertas educativas. ¿Deseas una carrera universitaria y contribuir con el desarrollo de la región y el país? Entonces presta atención. Actualmente la UNCH te ofrece 28 carreras profesionales en Ciencias, Letras y Biomédicas. Área 1. Ciencias. En ella, 13 escuelas. Administración de Empresas. Agronomía. Ciencias físico-matemáticas. Contabilidad y auditoría. Economía. Ingeniería agrícola. Ingeniería agroforestal. Ingeniería agroindustrial. Ingeniería civil. Ingeniería de minas. Ingeniería de sistemas. Ingeniería en industrias alimentarias. Ingeniería química. Área 2. Letras. Con nueve escuelas. Antropología social. Arqueología e historia. Ciencias de la comunicación. Derecho. Educación física. Educación inicial. Educación primaria. Educación secundaria. y trabajo social. Área 3. Biomédicas. Que oferta 6 escuelas. Biología. Enfermería. Farmacia y bioquímica. Medicina humana. Medicina veterinaria. Obstetricia. Y obstetricia. ¿Has visto la diversidad de carreras profesionales que la UNCH nos ofrece? Si te interesó alguna, aquí te compartimos algunos datos para que obtengas mayor información. También puedes ingresar a la página web, admisiónunch.edu.pe Antes de elegir una carrera, recuerda que tienes diversas ofertas en nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!